Buenos días amigos, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Esto es Informativo New York. Recuerde que estamos en vivo desde Nueva York a través de Canal América para toda la zona triestatal. De la misma manera estamos transmitiendo simultáneamente para la República Dominicana a través de TV Plata para toda la zona norte del país y cubriendo la República Dominicana. Telenor, Canal 347. En TV Plata nos pueden ver allá Canal 3 y Canal 30. En Telenor, Canal 347. En Mao, en el cable 95. Pero a las 7 de la noche nos pueden ver en Baní FM TV para toda la provincia de Peravia. A las 10 de la noche en Facebook.com ahora a Luciano Lai, recordándole que todos estos canales tienen su plataforma digital. Así que gracias una vez más por estar con nosotros en Informativo New York. De inmediato, señor director, vamos a presentar la primera historia de aquí desde Nueva York. Adelante con las imágenes. La policía de Junkers en Nueva York aumentó a 10.000 la recompensa por información que lleva el arresto de Jamil Totson, de 15 años, sospechoso de matar a la estudiante puertorriqueña Marilyn Cotto Montañez, de 18 años. Totson presuntamente le disparó a la cabeza a Cotto cuando caminaba a la tienda la semana pasada junto a su hermanita de 9 años. La policía cree que el adolescente está escondido fuera del área triestatal, pero reveló que ha recibido varias pistas acerca de su ubicación y que investiga minuciosamente cada una. Son 10.000 dólares que ofrece la policía. A quien le dé información es confidencial. Si sabe sobre la localización de este joven, llame a la policía de Junkers al 914-377-7724. Repetimos, al 914-377-7724. Aracelis Carvajal, Informativo New York. Ahí está esta importante información. De ahí nos vamos de inmediato a otra. Desde aquí, ¿qué está pasando? Adelante, aquí, allá, ¿verdad? Pero con Araceli, ¿qué está pasando aquí en Nueva York? ¿Qué está pasando la Junta Central Electoral en República Dominicana? Todo eso y mucho más. Ahora, adelante, señor director. En la República Dominicana, la Junta Central Electoral dispuso que para las elecciones generales del 2020 habrá cuatro niveles de votaciones para las 26 provincias del país que no están divididas en circunscripciones electorales, lo que significa que en caso de esas demarcaciones se eliminará el voto de arrastre entre los diputados y los senadores. Las provincias en las que sí se mantendrá el arrastre son Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal y Santiago, las de mayor población en el país caribeño. Esto trajo reacciones en la Gran Manzana. Grupos sociales de inmediato y políticos y delegaciones ante la Junta Central Electoral están convocando. Para este jueves a las 6 de la tarde, en el restaurante La Parrilla en Diamond, Manhattan, a los medios de comunicación, donde fijarán sus posiciones. Aracelis Carvajal, Informativo New York. Miren, cuando se estaba discutiendo la ley de partido político o de los partidos políticos y la ley electoral, fueron muchas las opiniones que se realizaron en función de esto. Sin embargo, por la efervescencia política, nadie quiso entender en ese momento las advertencias para la ley de partidos políticos y sobre todo la ley electoral que hacía el expresidente de la República, doctor Leónel Fernández. Ah, porque era Leónel. La gente desconoce que Leónel es sociólogo, es psicólogo, es periodista y es abogado. Independientemente de que él esté con un partido político o que tengas interés, él advertía situaciones. Me alegró mucho también que a propósito de las de la medida que tomó la Junta Central Electoral, que un poquito más tarde hablaremos de eso. El presidente del Partido Revolucionario Moderno y senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, ha planteado una posición clara, pública y definida. Una vez más, me siento orgulloso de ser de Puerto Plata y me siento orgulloso de tener un senador como José Ignacio Paliza. Porque no anda con tutueo, no se ha aprovechado nunca para ser una oposición de leal. Es un joven con una capacidad sumamente extraordinaria y que cuando da opiniones va en función de los intereses del pueblo. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y senador por la provincia de Puerto Plata, ha señalado de que hay ahora, en base a esta disposición que planteó la Junta Central Electoral, dos ciudadanos de nuestra república. Los ciudadanos de primera clase y los ciudadanos de segunda clase. ¿Y en qué se basó José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y senador por la provincia de Puerto Plata? En función de que la Junta Central Electoral tomó medida para que en de la 32 provincia de la República Dominicana, seis provincias pues vayan con el voto de arrastre y la además que vayan directo. Entonces, ahí está la contemplación en los articulados de la ley número 40, la 37 de la ley electoral que refiero a muchas personas para que la leen tanto como la ley de partidos políticos como la ley electoral. Y entonces tronó y habló claro porque el senador de la provincia de Puerto Plata y presidente del Partido Revolucionario Moderno dijo que van a ir hasta la última instancia porque no se explica por qué la Junta Central Electoral toma como esa decisión. Vamos a ver de inmediato al presidente del Partido Revolucionario Moderno y senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza. Adelante, señor director. ...unas precisiones de lugar. En este propio hemiciclo, siendo usted presidente del Senado y dirigiéndolo, nosotros presentamos una propuesta de modificación a ese proyecto que se aprobó aquí para que quedara contundentemente claro la eliminación del arrastre. Y usted tuvo a bien de leer la propuesta de modificación y mandar la votación. Y lo hicimos porque el proyecto que se aprobó en una comisión que usted presidió marcaba cuatro niveles de votación. Cuatro. No tres. No habla de arrastre. Habla de cuatro niveles. Quizás usted fue parte de una comisión y no lo leyó. Pero ese es el resultado. El voto manifiesto de cada uno de nosotros cuando levamos nuestras manos es la responsabilidad del propio legislador y la voluntad última del legislador. Es su voto. No es ninguna otra. Y aquí se votó cuatro niveles de votación. Y usted presidió. No creo que sea propio referirnos a procesos pasados. Pero yo nunca he sido ni me que no aceptaría ser parte de un proceso fraudulento de ningún tipo. Cosa extraña que hayan sido en dos provincias del país donde el fraude imperó de la oposición, de la débil oposición, de un partido que inclusive nació como consecuencia de la conculcación de la democracia y de la judicialización de la política. Partido nuevo como el Partido Revolucionario el Partido Revolucionario Moderno. O quizás usted quiera hablar de alguna junta que fueron tomadas en algunas provincias del país militarizadas inclusive. Puedo hacer referencia de algunas con mucho gusto. Este no es un tema que debe hacerse política de él porque no lo hemos impulsado así. Nosotros hemos hecho un discurso elevado de respeto y de muchos principios que beneficia solamente al pueblo dominicano, aunque algunos quieran negarlo. Negar al propio pueblo que los eligió. ¿Por qué escondernos detrás de diputados? O de algunas condiciones para poder estar aquí. Démosle al pueblo la condición de que elija libremente como lo manda la Constitución de la República que ordena un voto directo, dando la libertad a la gente de decidir. Esa es la realidad de esta discusión. Que nosotros hemos estado al del lado del pueblo y hay otro partido aquí, el oficialista, que ha querido mantener el arrastre por encima de la propia Constitución y del deseo de la gente de ser libres al momento de ejercer el voto. Muchas gracias. Esa es la expresión de José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno en la República Dominicana y senador por la provincia de Puerto Plata. José Ignacio Paliza ha planteado que hay que eliminar el arrastre, no solamente desde ahora. Ha sido claro y contundente en sus posiciones. Y dice que el arrastre no crea más que situaciones dolorosas, donde se militarizan incluso los lugares donde se celebran las elecciones. Pero a la Junta tomar esta decisión y que el presidente de la Junta Central Electoral plantea y dice que es para que el legislador ratifique y que no el paso atrás, entonces el PRM va a elevar una instancia para que esto no sea posible. Y ahí es cuando José Ignacio Paliza dice, entonces hay dos clases, primera clase y segunda clase. 26 provincias irán sin arrastre para elegir el senador y 6, en la que se incluye Puerto Plata, irá por arrastre. Mire qué tan definido está ese joven político José Ignacio Paliza. Que si él estuviera pensando en él, dijera, bueno, pero yo soy de Puerto Plata, a mí me favorece el arrastre. Pero no, él está, está haciendo una posición por encima de los intereses personales de él, sino en función de la República Dominicana. Yo debo de felicitar a la posición del Partido Revolucionario Moderno y del senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza. Vamos a ver ahora cuando el presidente de la Junta Central Electoral dice, no hay mancha atrás. Esa es la decisión de la Junta y así será. Veamos sus declaraciones. Son progresivos. No habrá vuelta atrás. Se presenta una posibilidad interesante para el Congreso, para que definitivamente elimine de la ley 15-19 esta sumatoria que está en el párrafo 4 del artículo 5-4 y que todavía aún he escuchado algunos que dicen que van a recurrir en inconstitucionalidad la decisión de la institución, de la Junta. Oigan, y quizás se le presenta al mismo Tribunal Constitucional y nosotros no tenemos ningún problema con eso, con que esa sumatoria que está en el párrafo 4 la declaran inconstitucional y no hay problema. De hecho, la posición generalizada del Pleno de la Junta Central Electoral es justamente estar de acuerdo con el ejercicio pleno de los derechos políticos de los dominicanos. Es decir, aquí no hay ningún problema, ni hay tampoco ninguna aprehensión o ningún capricho para que eso sea modificado eventualmente. Porque técnicamente nosotros podemos hacerlo como está, o de cualquier forma que disponga el Congreso que se haga. Es decir, lo que se ha dictado no es palabra de Dios, es la decisión o la aplicación combinada de la ley de un órgano electoral que tiene que organizar las elecciones. Ahí están las ideas encontradas. Lo cierto es que desde el principio ya he dicho que la ley de partidos políticos y la ley electoral, aunque son recientemente aprobadas, debe de revisarse. Oigan bien lo que es nuestro país. Por eso es la posición de José Ignacio Paliza como presidente del Partido Revolucionario Moderno y senador por la provincia de Puerto Plata. Sin embargo, el presidente de la Junta Central Electoral, que yo quisiera, señor director, que usted lo ponga cuando sea posible, plantea y destacó que la medida es una conquista para algunas demarcaciones donde la elección del senador no será el producto sumatorias. Esto es un ejercicio y una oportunidad para que el legislador pueda eliminar el párrafo 4 del artículo 104, dijo Castaño al conversar con los periodistas que cubrieron esa fuente. No habrá vuelta atrás. Se presenta una posibilidad interesante para el Congreso para que, en definitiva, eliminen de la ley 15-19 esta sumatoria que está en el párrafo 4 del artículo 5-4, señaló el funcionario. Todavía se ha escuchado algunos que van a ser y que dicen que es inconstitucional. Él se arregla y se va a lo que viene siendo los articulados de esta importante ley. Sin embargo, vamos a ver ahora esta lucha de trenes que se está dando entre lo que es el partido de mayor oposición que tiene la República Dominicana como en la voz de su presidente, José Ignacio Paliza, quien es senador también por la provincia de Puerto Plata, en República Dominicana, para ver de una manera u otra qué va a pasar con esta situación. Es ahí. Nosotros estaremos siguiendo muy cerca lo que viene siendo esta contradicción que ha generado titulares en todos los medios radiales, escrito y televisivo en la República Dominicana. De ahí, señor director, yo quiero que usted me pase la imagen en lo que estoy hablando también de la diputada de esa organización del Partido Revolucionario Moderno. La han querido satanizar. Han querido hacer de ella una cosecha. Porque ella es lo que ha hablado claro, señores. La mayoría de los medios han querido desvirtuar la posición de Farude. Y ella ha estado clara. Ella lo que ha dicho es puede venir aquí. Ella lo que ha dicho es que produjo bajo la ley que establece en la República Dominicana de dominio público y de más de 100 páginas o 300 páginas que le dieron. ella detectó cómo el dinero del gobierno de Danilo Medina es invertido para personas que manejan redes y que no son periodistas ni tienen insonancia. ¡Ah! Pero esos mismos sectores ahora han querido satanizar la verdad de Samuel. Porque ella no está hablando mentira. Entonces, una vez más se confirma lo que ella está diciendo. que en las redes se está pagando para callar la oposición y que se están gastando millones y millones. Bueno, en menos de tres meses tres, cuatro, cinco millones no a los medios de comunicación convencional, sino a gente que tienen en las redes. Y usted va a decir, Luciano, tú estás en contra de los digitales. No. Ahora, ella tiene razón. Entonces, los dominicanos y dominicanas tienen que acostumbrarse a entender las contradicciones y tienen que acostumbrarse a entender la verdad. Por eso, siempre cito que hoy más que nunca ella, hoy más que nunca la República Dominicana, los políticos y los periodistas de allá y de aquí que somos dominicanos, tenemos que leer composición del profesor Juan Bos. Hoy es que está latente. Es como si vos escribieras ese libro ahora. Insisto, vos planteas lo que es el populismo, vos planteas lo que es el arribismo, vos planteas lo que es el sectarismo y hace un análisis de la composición de las clases sociales de nuestro país desde el mismo surgimiento de la española. ¿Y por qué digo eso? Porque todavía nosotros por intereses personales no queremos acostumbrarnos a aceptar la verdad del otro. Voy a ponerla para que ustedes vean cuáles fueron sus declaraciones. Sin embargo, esos mismos sectores pagados por el gobierno de Danilo Medina a través de las redes la están satanizando, le dan la razón a ella. Adelante, señor director. Tenemos un gobierno que cuando tú le solicitas como lo hemos hecho recientemente a la dirección de comunicaciones de la presidencia que nos entregara todas las colocaciones. ¡Rocuay! Así mismo que se pronuncia. En los diferentes medios de comunicación nos envían cuatro carpetas de este tamaño que todavía estamos auditando y no voy por el 1% de auditándola y tenemos que el 95% de las contrataciones que ha hecho la DICOM entregada a mí que no pueden inventar mañana que no, que no, que fueron 400, que fueron 300, que me la entregó la DICOM porque la solicitamos por la ley de libre acceso a la información pública tú tienes el 95% de las contrataciones a medios digitales o a periodistas a los que nunca hemos escuchado y que tienen 20, 10, 15 seguidores pero que son las llamadas bocinas del gobierno que inmediatamente tú tiras una disidencia o haces alguna crítica tienes un bombardeo a través de las redes sociales, tienes un bombardeo a través de algunos medios, tienes un bombardeo porque esas personas están suscritas a una nómina pública. ¿Qué tiene de malo? Ahora los fascinosos quieren satanizarla. Dios mío, usen agua bendita para su boca. Ella es lo que está diciendo una verdad. Porque yo me beneficio, usted se beneficia, tenemos que decir todas las barbaridades que he visto sobre ella. No, ella es lo que se ha puesto los pantalones y ha hecho una denuncia clara. Y yo he dicho aquí en varias ocasiones que no hay una cosa más grande que la percepción. Por eso que en mercadeo y los conceptos publicitarios existen varios elementos fundamentales cuando usted quiere manejar una campaña o quiere defender un gobierno o un gobierno sabe lo que está haciendo y un partido de oposición si lo sabe manejar también. ¿Cuáles son? Percepción. Crea una percepción en todos los ámbitos en todos los sectores y esa percepción en un momento determinado sea verdad o mentira se va a crear toda una colectividad de pensamiento que lo lleva a las mismas condiciones de creer lo que se está diciendo. Ahora, ¿qué es esa percepción? Sufre su efecto. Y el efecto es decir es verdad ellos tienen razón. ¿Y cuáles son los resultados? Mantenerse en el poder o situar un producto en el mercado en mercadería y publicidad eso está claro y qué es lo que se ha hecho a través de las redes y de algunos medios digitales que lo que hacen es repetir lo que el otro dice pero que no escriben crear una percepción y hay un pueblo que no conoce mucho en las redes que se lo creen pero la mayoría de lo que tienen página o blog no saben escribir no dan opiniones lo que hacen es repetir lo del otro repetir y se lo creen tanto que produce la percepción entonces por eso es que yo invito a lo que yo oigo repitiendo lo mismo de que lean un poquito más sobre eso lean porque no pueden ser el país no puede seguir lleno de ignorantes y de tanta ignorancia y de querer satanizar cuando alguien dice la verdad ahora yo le voy a hacer una invitación si vive en Paterson ahí en Rockaway a su alrededor tiene una gran oportunidad de empleo muy bien enumerado si va a Mil Products se está expandiendo ahora mismo estamos contratando choferes con licencia A y B mecánicos y personal de mantenimiento operadores de caldera operadores de montacargas y personal de almacén todo con salarios competitivos y un paquete completo de beneficio solo tiene que llamar al 718 718 993 5072 5072 repetimos 718 993 5072 si va a Mil Products está necesitando un personal con los mejores salarios competitivos así que llame ahora mismo dígalo que usted lo vio aquí en Informativo New York anótalo bien anótalo bien dígalo lo di en Informativo New York yo necesito que me oriente si eres chofer con licencia si eres mecánicos y personal de mantenimiento operadores de caldera operadores de montacargas y personal de almacén todos pueden llamar al 718 993 5072 así que si va a Mil necesita que tú lo llame para darte empleo con las mejores condiciones que ofrece una empresa 718 993 5072 es más señor director póngame ese teléfono en pantalla para que la gente si es posible me avisan para que la gente llame a si va a Mil y porque yo sé que hay muchos choferes muchos dominicanos que están ahí por Pertinson en New Jersey en Rockaway ahí alrededor tienen una gran oportunidad de empleo en esa zona de New Jersey para allá y solo tienen que llamar al 718 993 5072 si no está listo el teléfono ahora vámonos al tiempo y entonces al regreso continuaremos con las noticias y sobre todo con esta gran oportunidad de Ciudad de Mil que solo tienes tú que llamar al 718 993 5072 vamos de inmediato como anda el tiempo con gloria el reporte del tiempo es presentado por Sibao Mitproros recuerda si no tiene el loguito no lo pongas en el carrito hola amigos feliz jueves y gracias por acompañarnos nuevamente conectados a nuestro informativo del tiempo de Canal América bueno hoy amanecimos con temperaturas que descienden si lo comparamos con el día de ayer en el rango de los 50 sin embargo tenemos inestabilidad en nuestra área un 80% de probabilidad de precipitaciones para Conérico mientras que para New York y New Jersey tenemos un 50% por ahora el mercurio marcando 53 grados para Conérico con mínimas de 49 New Jersey con 56 grados como máxima mínimas de 52 y para Nueva York 56 grados como máxima mínima de 52 seguimos con una humedad relativa en un 66% vamos a tener un día ventoso con vientos de 10 a 15 millas por hora ya en horas de la noche veremos atardecer a las 8 con cielos totalmente cubiertos la probabilidad de precipitaciones se extiende en un 80% podríamos estar experimentando chubascos y una humedad relativa que también se eleva en un 86% sin embargo la buena noticia es que los vientos descienden de 5 a 10 millas por hora así que tengan mucha precaución el día de hoy si se dirigen a cualquier actividad recuerden no olvidar esos paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América el reporte del tiempo fue presentado por Sibaumit Proros recuerda si no tiene el loguito no lo pongas en el carrito esto es informativo New York hacemos una pausa de las noticias los comentarios el tiempo y damos paso a los comerciales regresamos en breve con más de informativo New York en vivo desde Canal América New York New York Si va a mi province, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. Aquí, en la farmacia Santa Teresa, atención al cliente, es lo primero. Ninguna otra parte comercial igual que esta puede darle mejor precio que esta. Y la eficiencia, honestidad y atención es predilecta para cada cliente. Luis Almonte y su familia, toda una vida dedicado al servicio de la medicina. El éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos. Cada cliente recibe sus medicinas con un servicio personalizado. Muy conforme, muy encantada. Yo soy una de las fundadoras de estas farmacias. Cada día estoy más contenta. 206 y décima avenida, teléfono 212-304-4541. Santa Teresa. Además de precio, es confianza. La Clínica Metropolitana brinda un servicio de primera. Con seguro o sin seguro. Con o sin cita. Profesionales con experiencia. Al cuidado de tu salud. Clínica Metropolitana. Cuenta con todas las especialidades y medicina en general. Con tecnología moderna para servir. Contamos con el mejor ambiente para nuestra gente. En la Clínica Metropolitana, nuestro compromiso es tu salud y bienestar. En 35 años viviendo aquí en esta zona, no me había sentido como me siento aquí. Clínica Metropolitana. La salud es lo primero. Esto es Informativo New York, en vivo desde Nueva York, a través de Canal América, para toda la zona triestatal. Recordándole que estamos transmitiendo simultáneamente para la República Dominicana, TV Plata, toda la zona norte. Allá nos puede ver en el canal 3 y 30. Cubriendo la República Dominicana. Telenor, canal 347. En Mao, en cable. Canal 95. En Baní FM, a las 7 de la noche, para toda la provincia de Esperavia. A las 10 de la noche, en Ahora Luciano Live. Estos canales tienen su plataforma digital. Y voy a repetirle a ustedes, si viven Partinson en Rockaway, ahí alrededor, tiene una gran oportunidad de empleo. Muy bien renumerado. Si va a o mis productos, está necesitando ahora mismo, para contratar choferes con licencia, A y B, mecánicos y personal de mantenimiento, operadores de caldera, operadores de montacargas y personal de almacén. Todos son con salarios competitivos y paquetes completos de beneficio. Llame ahora mismo al 718-993-5072. Diga lo que lo vio en Informativo New York. Recuerde, 718-993-5072. Si va a o mixto, ahí está el teléfono en pantalla. ¿Usted es buen chofer? ¿Tiene la licencia? ¿Eh? Bueno, pero llame ahora mismo. Se le ofrece. Usted, mecánicos, pues llame. Y personal de mantenimiento, llame también. Operadores de caldera y operadores de montacargas. Y personal de almacén. No hay oportunidad alguna como esta. Esta es la mejor. Si va a o mixto, llame a ese teléfono. 718-993-5072. Díganos, díganos que usted lo vio en Informativo New York para que usted vea que le va a ir muy bien. Vámonos de inmediato con Noel Medrano de aquí y de allá con las noticias. Adelante, señor director. En Santo Domingo, Tribunal Constitucional le quita poder a cúpulas de partidos. El Tribunal Constitucional anuló la disposición de la Ley 3318 de partidos y agrupaciones y movimientos políticos que otorga poder a los organismos de dirección de los partidos para decidir el tipo de padrón, la modalidad y el método a utilizar en el proceso de selección de candidatos a ser postulados en los niveles de elección presidencial, legislativa y municipal. Michel Temer dice que se entregará a la justicia con total tranquilidad. El expresidente brasileño Michel Temer aseguró que se presentará ante las autoridades con total tranquilidad después de que un tribunal de segunda instancia ordenara su regreso a prisión por sospechas de corrupción. Detienen a vicepresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. La oposición venezolana recibió un nuevo golpe. La policía política detuvo al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, para poder enjuiciarlo tras el fallido alzamiento militar que Juan Guaidó encabezó el pasado 30 de abril. En República Dominicana, dos presas del norte están en condiciones críticas por la sequía. Las presas Tavera, Bao y Monción, ubicadas en la zona más afectada por la falta de lluvias, han llegado a niveles críticos mientras la escasez de agua se agudiza. En Santo Domingo, más de 19.000 venezolanos entraron al país en el primer trimestre del año. Los venezolanos que durante los primeros tres meses de este año visitaron el país lo hicieron en vuelos comerciales por los aeropuertos Las Américas, Gregorio Luperón de Puerto Plata, Santiago, Samaná, La Romana y Punta Cana de Higüey. En Santo Domingo, ocupan más de 49.000 pares de zapatos falsificados en importadora de la Avenida Duarte. Las autoridades ocuparon 49.932 pares de calzados falsificados en una tienda importadora ubicada en la Avenida Duarte. Y en la parte final, en Nueva York, dan aires acondicionados gratis a personas con problemas de salud. La entidad, prensa y comunidad exhorta a los hispanos con una condición médica que empeore su salud por las altas temperaturas en el verano a que apliquen con tiempo al programa de asistencia financiera para gastos de energía del hogar para que le asignen un aire acondicionado o ventilador gratis. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Informativo New York. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. Feliz resto del día. Gracias a Noel Medrano con estas importantes noticias. Y de inmediato nos vamos con la historia. Otro reporte de aquí, desde Nueva York. Vamos a ver que no tiene Araceli Calabajal para lo que es Informativo New York en vivo desde Nueva York a través de Canal América para toda la zona triestatal. Adelante, señor director. El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos gasta altas sumas de dinero en tecnología que les permite romper códigos de acceso y recuperar información. De acuerdo a informaciones, recientemente Inmigración gastó 820 mil dólares en tecnología hecha por Gray Shift, considerada la mejor compañía fabricante de la mejor y más moderna herramienta tecnológica de pirateo de iPhone para policías y agentes de inteligencia, la cual permite romper código de acceso y recuperar información de dispositivos Apple. El contrato ya fue firmado y junto con esto crece la preocupación de los defensores de los inmigrantes por la reciente compra. Ante posibles revisión indiscriminada de dispositivos electrónicos y de acuerdo a organismos de derechos humanos, también tiene permiso para buscar en el dispositivo de cualquier persona asociada con el objetivo de una investigación. En República Dominicana, en el municipio de Navarrete, que pertenece a la provincia de Santiago, las protestas continúan por más de tres días. Los estudiantes son bombardeados con bombas lagrimógenas en lo que son también detenciones. Vamos a ver las imágenes de lo que pasa en República Dominicana, específicamente en el municipio de Navarrete de la provincia de Santiago. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Adelante, señor director. No es IDAC, es Navarrete, municipio de San Felipe, municipio de Navarrete, de la provincia de Santiago. Enfrentamiento, parece un campo de batalla. Estudiantes y policías enfrentados por la situación que vive Navarrete, la gasolina, regla para los planteles escolares, pagones por donde quiera. Y le exigen al gobierno mejores condiciones. Un poquito más a propósito de esta incandente situación que vive Navarrete en los actuales momentos. Adelante, señor Derecho, con las imágenes. ¡Oye, esta patrón, patrón! ¿Se quedan como que atienden a los estudiantes, mi gente? Así, si ellos matan a un estudiante, imagínense ustedes, en pleno velorio, porque ayer mataron uno de ellos cerca, y miren ahora. ¿Para qué? ¿Cómo es que trabaja la policía? ¿Para qué? A los estudiantes. ¿Ves? Así trabaja la policía en Navarrete. A ver qué piensa el presidente de eso. A niños, ¿ves? A niños, o a niños. A niños, o a niños, o a niños, o a niños. Bien, las música. ¿A qué tuve a los gustadores que son estos? Sí, a los estudiantes. ¿Por qué me la pego una pedraba de eso? Bueno, eso es lo que se está viviendo en Navarrete. Más de cuatro días en protesta, muertos, enfrentamientos, apresamiento. Enfrentamiento precisamente con los estudiantes en Navarrete, municipio de la provincia de Santiago. De ahí, señor director, puede venir aquí y nos vamos de inmediato. Protesta en San Francisco de Macorís. Vamos a ver, anoche caminaron por las calles con velones encendidos también en protesta contra el gobierno y la política nefata que dicen ellos del gobierno de Danilo Medina. El aumento de la gasolina, la situación de las calles, hospitales y otras demandas más. Veamos las imágenes. ¡Vencidos! ¡Estamos unidos! ¡Agancian los vecinos! ¡El sí que está olvidando! ¡Aquí se está olvidando! ¡Aquí se está olvidando! ¡Aquí se está olvidando! ¡Aquí se está olvidando! En diversas provincias y municipios de la República Dominicana, el Falpo está llamando a protesta. Un poquito más tarde, hablaremos también qué dicen ellos en Esperanza. Pero ahora, nos vamos de nuevo con Araceli Carvajal, desde aquí, desde Nueva York. ¡Adelante, señor director! El presidente Donald Trump reiteró en un mensaje en su cuenta de Twitter el apoyo de su gobierno a los venezolanos que enfrentan al presidente Nicolás Maduro poco después de que fuerzas de inteligencia arrestaran al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, para enjuiciarlo tras el fallido alzamiento militar el 30 de abril. Dice el mandatario estadounidense que discutirá con Henry Scott y el senador Marcos Rubio los terribles abusos de Nicolás Maduro y asegura que Estados Unidos está con el gran pueblo de Venezuela. El grupo de Lima también dijo en un documento que rechaza categóricamente la arbitraria detención del diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien fue trasladado la noche de este miércoles a través del uso de la fuerza a la sede de la Policía Política de Nicolás Maduro, al mando del general sancionado Gustavo González López. El grupo de Lima entiende que eso representa un acto írrito e inconstitucional, ya que de acuerdo con la Constitución venezolana, el único órgano que puede levantar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. Cabe resaltar que la detención de Zambrano agrava aún más la crítica situación política que atraviesa el país bolivariano. Aracelis Carvajal, Informativo New York. Aracelis Carvajal, Informativo New York. ¿Necesita trabajar? ¿Eres un buen chofer con buena licencia A y B? ¿Es buen mecánico? ¿Sabe de lo que es personal de mantenimiento? ¿Conoce de lo que es ser operador en caldera? ¿Operador en montacarga? ¿Sabe lo que es manejar personal de almacén? Bueno, tú tienes un salario sumamente competitivo y un paquete completo sin beneficio. Llama 718-993-5072. Si vive en parte de San Rocaway, a su alrededor, tiene una gran oportunidad de empleo muy bien renumerado gracias a Ciudad de Omis Productions. Está necesitando, ahora mismo, estamos contratando choferes con licencia A y B, mecánicos personal de mantenimiento, operadores de caldera, operadores de montacarga y personal de almacén. Solo marca ese teléfono que está en pantalla y te darás cuenta que tiene la posibilidad de tener un buen trabajo. Cuando llame, diga lo que lo vio aquí en Informativo New York. Una pausa de las noticias, los comentarios y damos paso a los comerciales. Regresamos con más de Informativo New York, en vivo desde Nueva York, para toda la zona triestatal. Esto es Canal América. La Clínica Metropolitana brinda un servicio de primera, con seguro o sin seguro, con o sin cita. Profesionales con experiencia, al cuidado de tu salud. Clínica Metropolitana, cuenta con todas las especialidades y medicina en general, con tecnología moderna para servir. Contamos con el mejor ambiente para nuestra gente. En la Clínica Metropolitana, nuestro compromiso es tu salud y bienestar. En 35 años viviendo aquí, en esta zona, no me había sentido como me siento aquí. Clínica Metropolitana, la salud es lo primero. Clínica Metropolitana, la salud es lo primero. Zibao Mi Product, 50 años de tradición y calidad. Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. Aquí, en la Farmacia Santa Teresa, atención al cliente, es lo primero. Ninguna otra parte comercial, igual que esta, puede darle mejor precio que esta. Y la eficiencia, honestidad y atención es predilecta para cada cliente. Luis Almonte y su familia, toda una vida dedicado al servicio de la medicina. El éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos. Cada cliente recibe sus medicinas con un servicio personalizado. Yo soy una de las fundadoras de esta farmacia. Cada día estoy más contenta. 206 y décima avenida, teléfono 212-304-4541. Santa Teresa. Además de precio, es confianza. Bueno, señores, esto es Informativo New York. De inmediato vamos a ver cuál es el llamado al falpo para esperanza. Toda esa zona. Adelante con las declaraciones e imágenes. La declaración de esta mencionada como calentamiento para el paro del día 4 de junio. Ustedes saben que las autoridades han estafado el municipio de Esperanza. La doctora Pozo, el gobernador José Vardés hicieron una rueda de prensa frente al cuartel. Nos daban a conocer que habían conseguido, diligenciado, 22 kilómetros de asfalto para el municipio de Esperanza. Y todo era una falsa. Porque ya han pasado varios meses y el municipio de Esperanza ha sido intervenido por el gobierno y el ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Tenemos el problema del hospital. Eso es un subcentro de salud. Necesitamos más medicamentos, más presupuestos, más camas, más especialistas e inclusive que se amplíe las plantas físicas. Esto ha estado trabajando como la tortuga para que el pueblo no pueda disfrutar de los servicios de salud. Tenemos el problema de la luz y el agua potable para el distrito municipal de Marsal, de Jicomé y de Damajagua. Entonces estamos demandando esas dos principales actividades. Igualmente que los compañeros de Boca de Mayo. Tenemos el problema del bajo techo que el gobierno lo ha abandonado y los jóvenes no tienen que practicar deporte. Tenemos un conjunto de necesidades y el pueblo está abandonado totalmente. Solamente las autoridades lo que pretenden y lo que están haciendo en estos momentos es promoviéndose mutuo propio. La diputada Ángela Pozo quiere ser senadora. La diputada Joani quiere repetir. Templa quiere repetir. Y todos quieren repetir su posición, incluyendo la alcaldesa que me quiere repetir. El pueblo es la víctima. El pueblo no cuenta con las autoridades. Este es un pueblo que está abandonado. Y solamente con la lucha resuelta a sus mejores hijos vamos a lograr que el gobierno invierta lo necesario para poder salir de la toalla débil y el atraso en que se encuentra en el municipio de Esperanza. Unidad para el combate, 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 unidad para el combate. Falpo llama a protesta a cuatro, el día cuatro, toda esta zona. Y ya ustedes vieron cuáles son las reivindicaciones que pide el Falpo. De ahí nos vamos allá a Dajabón. Las condiciones infrahumanas en cuando apresan y detienen para fines de investigación están sufriendo estos presos o los detenidos. Veamos las imágenes impactantes aquí en Informativo New York. Adelante, señor director. En Dajabón, según fuentes oficiales nos enseñan cómo duermen los militares cumpliendo sanción en la cárcel. Nos enseñan los maltratos que le hacen sin colchones, incluso los baños no sirven, los alimentos cómo se los dan. Y todos los maltratos que le hacen violándole su derecho, le quitan los teléfonos, le cortaron la luz, no tienen ninguna área de luz aquí. El procurador general de la República tiene que producir una amplia investigación sobre esas condiciones que yo pensaba que no estaban en República Dominicana. Eso es en Dajabón, allá por la frontera, una situación infrahumana total. Atención al procurador general de la República. Se le hace mucho daño a la imagen del gobierno de Danilo Medina que quiere postular sin modificar la constitución. A ustedes, amigos, muchísimas gracias una vez más. Pero antes de despedirme, recuerden 718-993-5072. Si vive en Parten, en São Paulo, en el porrocahuay, alrededor, tienes una gran oportunidad de empleo muy bien renumerado. Si vamos a mis problemas, está pidiendo ahora mismo, contratando choferes con licencia AIB, mecánicos y personal de mantenimiento, operadores de caldera, operadores de montacargas y personal de almacén. Todo con salarios competitivos y un paquete completo que beneficia a todos ustedes. Llame a ese teléfono que está en pantalla, busque su empleo con buenas condiciones, ahí en Rocahuay por Partenso, 718-993-5072. A ustedes, gracias. Recuerden que esto es Informativo New York. Estamos en vivo desde Nueva York a través de Canal América para toda la zona triestatal. Transmitiendo para la República Dominicana en TV Plata para toda la zona norte y el país. A través del canal 3 y 30. Telenor, canal 347. Mao Cable 95. A las 7 de la noche en Bani FM TV. A las 10 de la noche en Facebook.com. Ahora, Luciano Lai. Conoceréis la verdad y la verdad os dará libre. Que Dios bendiga a la República Dominicana y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!